Y fíjate que estoy bien emocionado. Ahorita sí estoy emocionado. Y fíjate que me dieron muchas ganas de hacer este stream. Simplemente por una razón. Espérate, déjame lo voy a abrir aquí. Lo voy a abrir sin cuenta. Chinga su madre. Porque la neta... Esto es algo de lo que se tiene que hablar. Esto, cabrones. Hijo de su madre. Neta. Está chingón. Porque yo me acabo de dar cuenta. O sea, la neta es que no... Yo tampoco no estuve mucho tiempo en las redes sociales por esto mismo de que me sentía mal y la neta. Algo bien chingón y es que a mí en lo personal es una de mis franquicias favoritas de Jurassic Park. Y apenas hoy me acabo de dar cuenta que Jurassic Park va a sacar un videojuego estilo survival. Y yo quería mostrar ahorita con ustedes. O sea, que estuviéramos aquí todos juntos viendo el tráiler de Jurassic Park. No lo he visto. Yo nada más vi en Instagram que pusieron esa publicación. Y que ya tiene tres días. O sea, aquí dice que tiene tres días y yo lo acabo de ver. Sí. Porque yo no me meto mucho en las redes sociales cuando estoy cansado. Cuando estoy un poquitín mal. Pero, mames. Mira, me voy a callar un mes. Vamos a ver este tráiler. Dura dos minutos. Lo vamos a ver y ahorita vamos a comentarlo. Vamos a reaccionar esta madre. Yo no lo he visto. Yo lo vi nada más en redes sociales que iban a sacar un juego. Entonces, mira. Vamos a ver juntos el tráiler de Jurassic Park. Mira. Mira. Roshi, I've been left behind on Isla Nubla. Is anyone there? Roshi! No! 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 I don't know. No podía faltar. ¡Oh mame! Va a estar con madre esta chingadera, ¿no? Mira, para empezar, yo sé que todo este rollo son cinemáticas, pero para hacer una cinemática de un videojuego está pasadísimo de lanza, o sea, la neta está chingón, o sea, como se ven aquí, por ejemplo, todos los, esta es la animación de los gallimimus, por ejemplo, aquí con el coche este volcado, o sea, que de los jeeps, y un jeep acá también abandonado, entonces si eso quiere decir, mira, aquí dice abajo, pero es que no lo alcanzo a ver, aquí, mira, ah, chica tu madre, espérate, aquí, mira, eh, lo dije acá atrás, pre-render un trash, aquí abajo, aquí abajo de todo, dice que es, o sea, está hecho para el juego, o sea, que no es un in-game, o sea, esto es un, una edición, vaya, pero se ve bastante bien, o sea, la neta se ve chingón, y este, pues se ven, recordemos que en la primera película, supongo que todo este videojuego va a estar ambientado nada más en la primera película, en Jurassic Park como tal, pues es donde llega, este, todos los visitantes, junto con los nietos de John Hammond, y ahí es donde se presentan por segunda vez, la primera fue en la excavación, cuando llegó ahí con el helicóptero, o sea, y que les dijo, oigan, pues estamos haciendo una tal, y los queremos a ustedes, porque son los dragones, dinosaurios, y yo, no, pues con mal, y luego, la, esta es como que la zona central de todo este rollo, ¿no? Aquí recordemos que aquí estaba el T-Rex, y está regado por todos lados, o sea, todos, todos lados, porque en la última parte de la película, antes de que ya se fueran de la isla nublar, pues el T-Rex estaba peleando con tres, creo que eran dos o tres velociraptores, y al final, pues aventó un velociraptor con, contra el esqueleto, estaba en exposición, aquí en medio del, del vestíbulo, entonces, está todo destruido, o sea, se nota y se ve que, pues se abandonó, porque estas estructuras también estaban ahí, y fue por ahí por donde bajaron, este, el doctor, el doctor, la doctora, y los, y los sobrinos de John Hammond, ¿no? Entonces, pues todo quedó abandonado, según aquí los que nos quieren dar a entender, desde que todo quedó abandonado, y que va a haber una nueva personaje, que esta, esta muchacha de, de, rasgo, de a San Chile, no sé, pero está dentro del parque, porque aquí esta ya nos dan otra cinemática, adentro del parque, entonces, no mames, va a estar cabrón, este juego, o sea, si realmente va a estar ambientado, la primera película, va a estar muy cabrón todo este rollo, aunque esto sea nada más un render, y la ves, va a tener así como rasgos, así como, eh, de la India, o no sé, a lo mejor debe ser algún tipo de investigadora, y esto está muy cabrón, pues está muy chido, porque aquí agarraron parte de la primera película también, y aquí en vez de que entrara un, ¿cómo se llama? un velociraptor, entra uno de estos dilofosaurios, chingón, y luego pues sale corriendo en la selva, tal, y al final se lo topó de frente, yo también puse esta misma pinche cara, cuando salió esta madre, o sea, la neta, la mismita cara, que traía esta morra aquí, la puse yo cuando vi, anunciado en Instagram, iban a salir un juego, los de Jurassic Park, en survival, dije, no, este juego es para mí, 100%, es más, hasta me lo tatúo en el pecho, de su madre, por ahí debo de tener una playera de Jurassic Park, el día que salga el juego, me la voy a poner y vamos a estar jugando, y luego aquí ya se encuentra de frente con esta pinche cara, corre al final, y al final, pues mira, se topa con la típica güeyota, y sale el poderosísimo T-Rex, que dices, y modelanza, está súper bien hecha esta chingadera, y pues lo de siempre, ¿no? de que pues si le tiras una de estas bengalas, una de estas madres al pendejo del T-Rex, se distrae, o sea, es el dinosaurio más cabrón jamás creado, inventado, imaginado de toda la pinche película, y se distrae con una pinche bengala, no seas mamón, este güey se parece a mí con la pinche primaria en la secundaria, me distraía yo cuando veía una puta mosca encima de mí, ahí estoy siguiéndole el pinche patrón, y siempre seguía un maldito mismo patrón, y ahí bolita está en mí, esta madre está igual que yo, se distrae con una puta luz, no, no, ya va yo, no se chingó, y luego aquí nos dice que el juego va a ser en primera persona, mira, y acá abajo te dice que es una pre-alpha del juego, aquí abajito dice, abajito, abajito, mira, alpha in-game footage, o sea que esto es grabado por los desarrolladores mientras están jugando, mientras lo están preparando, entonces el juego va a ser en primera persona, lo cual te va a tener más envuelto en toda la historia, en toda la trama de los dinosaurios, entonces no manches, va a estar muy cabrón todo esto, entonces mira, avanzamos, y vamos a estar como una especie de, vamos a poder yo creo que estar dentro de los búnkeres, que sí salieron en la primera película, sí, cuando estaban queriendo regresar la luz, se parecen mucho a esos búnkeres, y aquí pues vemos a otro dilofosaurio, o sea, no es un raptor ni nada, pero ahora aquí sí lo vemos, ya estamos como en una especie de barco, yo vi los barcos hasta la tercera película, cuando rescataron a un güey, que se llama Eric, que se llama Eric, o sea, el huevo tenía que llamarse Eric el cabrón, o sea, no le pudieron poner Paco, Chuy, Pedro, lo que sea, se tenía que llamar Eric, y el vato se quedó en una pinche isla solo, chingón, ¿no? Todos los Eric somos bien cabrones, entonces mira, vamos a estar como en un tipo barco, que esto se ve que era de los trabajadores de ahí, o sea, que no pudieron haber llegado por afuera, porque aquí nada más, aquí dice crew only, o sea, que nada más la pura tripulación, que supongo que son todos los trabajadores de este rollo, entonces era, aquí no sé dónde chingados está, se ve como un túnel, no sé, al chileno no sé, se ve como un túnel, pero está escapando del T-Rex, entonces no sé si eso nos quiere decir de que cuando estemos adentro del, de los, ¿cómo se llama? del parque, o ya jugando en la inmersión de todo este rollo, vamos a poder escapar de los dinosaurios metiéndonos en este tipo de túneles, vamos a tener algún tipo de arma, no sé, aquí nada más nos dicen que estará en primera persona, que va a haber botes, que va a haber esto, que va a haber el otro, y tal. Se mete en una especie de túnel, y escapa del T-Rex, así chingón, o sea, un pinche dinosaurio así del tamaño del lugar donde yo vivo, o sea, de mi casa, no puede tirar una puta reja, pero sí tira todo lo pinche de más, ¿no? O sea, hay cosas que a veces no entiendo de las pinches películas de Jurassic Park y de los videojuegos, o sea, como un pinche T-Rex, de unos 15 metros de puta altura, con una fuerza descomunal muy cabrona, no pueda romper una puta reja que está así, del tamaño supongo que de esta muchacha, que esta muchacha, pongámosle una altura, 1.80, 1.70, una estatura así más o menos promedio entre 1.70, 1.80, 1.75, o sea, ¿la puede chingar? ¿No puedo creerlo? Bueno, mira, esas son cosas del videojuego, y se agradece que hay algo tan fuerte para que no vayan a entrar a los pinches dinosaurios y te coman el primer pinche día, y tengas que estar reinici, 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 como pasa en Ark, a veces, en Ark, también es de mis juegos favoritos, pinche dinosaurios, acá con madre, pero, no manches, güey, o sea, y sabes que es lo más culero, bueno, nos van a estar persiguiendo, o sea, todo tipo de dinosaurios, de los dinosaurios icónicos de la película, eso está chingón, o sea, la neta, me gusta, chingónico, y espero que vayan a meter nuevos dinosaurios, porque en la película de Jurassic Park nos enseñaron, o sea, en la primera película nos enseñaron bien poquitos, creo que no vamos a ir a, era el dilophosaurio, el T-Rex, los velociraptores, no me acuerdo si había estegosaurio, había brontosaurios cuando llegaron la primera vez al parque, que vieron así la escena por atrás, que estaban, creo que eran los estegosaurios y los bronquiosaurios, brachiosaurios, porque los bronquios son otra cosa, los brachiosaurios, los del cuello largo, nos enseñaron como 5 o 6 dinosaurios y pues al chileno, el único pedo que tengo con esto, que me está rayando un chingo la cabeza, es que no avisan cuándo va a salir el juego. Y la mayoría de los que estaban, de los que están comentando aquí o de los que están viendo o de los que vieron este tráiler, estábamos comentando exactamente lo mismo y yo concuerdo con este usuario de aquí, de que estábamos esperando un juego de Jurassic Park desde hace un chingo y la neta es que se tardaron, porque sacaron, sí, sacaron los Jurassic Park, pero la construcción de los parques y todo ese pedo muy chido, la neta, a ver si un día de estos jugamos uno de esas madres, la construcción de los parques, muy padre, pero faltaba esa esencia, ¿no? O sea, esa inmersión, esa desesperación de entrar al mundo de los dinosaurios, ¿no? Y no nomás verlo por afuera. Te podías meter así a la jaula de los dinosaurios, pero al final estaban en una jaula, en un parque, o sea, y no podías hacer mucho. Y ahora vas a estar dentro de un personaje que está dentro de la isla nublar, donde ya las rejas valieron madre, que no estás construyendo un parque, estás tratando de sobrevivir, entonces está muy chingón. Pero te digo, me raya y me estresa y me da una ansiedad muy cabrona que estos desgraciados no pongan fechas, o sea, de más o menos cuándo podrían dar una fecha tentativa. Y aquí nada más te dicen que lo van a sacar para el PlayStation 5, para el Xbox X y S y para la computadora. Entonces está con madre. Tampoco no te dicen mucho si lo van a lanzar exclusivamente y únicamente a través de su página de internet, que de hecho me voy a meter ahorita de una vez. Espérate. Me voy a meter de una vez y vamos a ver qué, a ver qué más dice. No te dan ahí como ninguna, este, no te dan valor a nuestra velocidad, utilizamos cookies, lo rechazamos todo chingón. Mira, obten lo último en Jurassic Park, todo ese rollo. Y luego dice, regrese a la SDN dublar. Bueno, mira, lo que te digo. De primeras, no te dicen por cuál plataforma lo van a estar distribuyendo. Si lo van a estar pasando por Steam, lo van a pasar por Epic, por Eneva, por su página de internet. O sea, no te dicen por dónde lo van a transmitir o por dónde lo van a estar vendiendo o distribuyendo. Y eso raya un poquito. También, ya van dos puntos. El primero es de que no dicen una fecha tentativa de más o menos cuándo podríamos ver un primer adelanto del juego. Y en segunda, no te dan por dónde chingados lo van a estar vendiendo para irlo separando o por lo menos ponerlo en favoritos, ¿sabes? Mira, te dice, bienvenido a Jurassic Park Supervivencia. Mamalón, mamalón. Primero, primeramente con el pinche nombre ya me tienen, cabrón. O sea, la neta es que no tienen qué de ponerle pinche nombre mamalón. O sea, nada más con que diga Jurassic Park Survival, estoy dentro. 100% toma todo mi pinche dinero. La neta. Regrese, regrese. Mira, déjame, me quito toda la pendejada que ya me estoy poniendo aquí en la boca. Regrese a Isla Nublar el día después de los eventos de la querida película Jurassic Park de 1993. En una aventura original que tardó 65 millones de años en realizarse. Sobrevive a la emocionante excepción en primera persona. A huevo. En primera persona. No sé si todo el juego vaya a ser en primera persona o vaya a ser así como tipo arc que puedes decidir entre primera persona y tercera persona. Lo cual estaría muy chingón porque a veces mirar a tu alrededor sale muchísimo mejor si lo ves en tercera persona. Pero sí es verdad que el juego para vivir la experiencia completa es mejor en primera persona porque pues estás dentro del personaje, ¿no? Te sientes como que viendo tú directamente al dinosaurio y no por los hombros y viéndote tercera persona arriba de una cámara, ¿no? Entonces, como la científica de InGen, doctora Maya. Yoshi. Yoshi. Doctora Maya Hoshi. Bueno, ya sabemos que de InGen, de las principales empresas que desarrollan o investigan dentro de la Isla Nublar, que son los encargados responsables de la creación de los dinosaurios, ¿no? El doctor Wu es el principal investigador y desarrollador de los dinosaurios de la empresa InGen. Que no pudo evacuar la Isla Nublar en este juego de acción y aventuras para un solo jugador y descubre una historia nunca antes contada. Pues con madre porque, pues mira, los videojuegos siempre son mejores con amigos. La neta, se disfrutan más, haces pendejadas juntos y a veces si hay que farmear aquí, o sea, que hay que conseguir recursos como comida, como madera, piedra, o sea, lo típico de un típico juego de supervivencia, ¿no? Voy a poner otra vez de ejemplo el Ark, porque pues el Ark es uno de los juegos pilares en supervivencia que están muy bien hechos y más con la nueva versión que acaban de sacar de Ark Ascendent. Viendo ya bien cómo va a estar todo el rollo, jugar en primera persona y un solo jugador está con madre. O sea, la neta está bien chingón. Luego dice, a través de emocionantes encuentros experimente las maravillas y el peligro de los dinosaurios, cada uno con sus propios comportamientos distintivos y adaptativos que cobraron vida gracias a la visión de John Hammond. Explora la isla nublar. Aventúrese a través de la isla nublar completamente realizada, llena de vida silvestre, reactiva, dinosaurios y otras amenazas sorprendentes. Desde las emblemáticas puertas del parque hasta el centro de visitantes y más allá. Y ahora sí, el parque cobra vida como nunca antes. O sea, aquí nos dan a entender que va a haber más cosas además de dinosaurios. No sé, alguna planta carríbora, pues mira, plantas carríboras nunca vimos, pero a lo mejor y alguna plaga o no sé, arenas movedizas, que no sé por qué tiene que haber, pero por lo menos algún pantano por ahí peligroso debe de haber. Sé más astuto, escapa e interactúa con los dinosaurios icónicos de la película. Usa tu ingenio a través de la distracción y el sigilo para afrontar encuentros intensos e inolvidables en un viaje para sobrevivir a algunas de las criaturas más mortíferas que jamás hayan caminado sobre la tierra. Sobrevivir a la isla. Explora el parque y enfrenta sus peligros. Utilice todos los recursos a su disposición para encontrar soluciones inteligentes que le permitan hacer frente a las numerosas amenazas que acechan la isla nublar. Yo espero, confío y le voy a poner toda esa confianza en que la IA, la inteligencia artificial de estos dinosaurios va a estar muy cabrona. O sea, ya ven que decían que los dinosaurios eran muy inteligentes. Quiero ver si en el videojuego lo van a lograr tal cual en la película. Porque pues la neta estaría chingón. La neta sí estaría chingón. Y pues la verdad es que se merece como un juego bien chingón como la película fue. Y toda la franquicia de Jurassic Park es una chingonada. No me gustó tanto la última película porque siento que se desviaron mucho del tema de los dinosaurios y se concentraron más en una puta plaga. De langostas. A mames. Pero bueno. Esto es lo que podemos esperar de Jurassic Park Survival. La neta, yo tengo un chingo de ganas de que salga ya. O sea, la neta, ya de que digan lo vamos a soltar el 25 de diciembre como regalo para todos ustedes. Chingue su madre. Bueno, pues mira, esto es lo que nos vamos a esperar de Jurassic Park Survival. Te digo, me está haciendo muchísimo ruido, muchísimo ruido. Me va a dar una ansiedad muy cabrona si en los próximos días no dicen por dónde chingados van a lanzar este. Ojalá, ojalá los saquen por Steam. Porque siento que por Steam hay muchísima más posibilidad de que los desarrolladores hagan mods y hagan la experiencia del juego un poquito más enriquecedora con mods que si lo pasan por Epic. O sea, la neta, hay más desarrolladores en Steam. Hay más oportunidades de creación en Steam. Entonces, mira, yo estoy esperando que ojalá y lo saquen por Steam. Y si ya lo van a sacar a través de su página, pues digo, bueno, ya chingón, pero que den oportunidad de los desarrolladores de videojuegos y de mods de poder hacer algo chingón. Porque este juego, la neta, que se lo merece muy cabrona. La neta, yo tengo un hype por las pinches nubes de que este juego salga y que sea una pasada, pero cabrona. La neta, yo tengo un hype por la costa de Costa Rica. Realmente espectacular, spared no expense. Para este lugar, quiero mostrarles algo que pasó en una luz. Algo que fue real. ¡Feliz! Uf. ¿Alguien o me escucha? ¡Aquí es Dr. Maya Joshi! ¡Sis me dejaron en Isla Nubla! ¿Alguien está ahí? 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 ¿Alguien está ahí?